etcétera, se ven bastante bien, y en la parte de medio tenemos a todo el equipo seguramente la llevarán lento, no tan explosivo haciendo el daño al compañero, pero ahora no no creo que sea una buena opción, ya que pues hay friendly fire, vamos a ver que tenemos llevándola tranquila, más o menos lidiando un poco haciendo el daño, haciendo el cross, tenemos 3 en tren personal 3-2 ahora mismo se queda solo y gana Iron Man irá seguramente a elegir CT, es lo más digamos normal, sensato ah si, lógico, exactamente Iron Man, bueno, en estos momentos ganó esta ronda de cuchillos como si hubiesen llevado una pistola a una pelea de cuchillos llevo 4 knife rounds queriendo hacer esa referencia y finalmente lo logré de hecho, quiero comentarles que Iron Man es el anterior Quetzal tenemos a los jugadores de Quetzal ahora mismo, que pasa con Quetzal, y vaya que lo he reconocido, Kinky, Spider, Blue Marky y Baiko, que pasa con esos jugadores bueno, esos jugadores se llevaban el nombre de Team Quetzal son los mejores jugadores de todo México y bueno, apuntan a Latinoamérica también, entonces tenemos a uno de los equipos y no es que el mejor equipo de toda la República Mexicana y pues afuera llevarán ciertos récords también, han viajado a torneos así que esperamos un equipo de que hay que aprender bastante chicos, damas y caballeros poner mucha atención a Iron Man obviamente As Ninjas dará mucha pelea seguramente veamos que filtro hay y pues a ver como ejecutan cada cosa tenemos CT a Iron Man Quetzal efectivamente jugadores como Kinky como Spider son bastante conocidos Spider, incluso lo hemos visto pasar por otros shooters pero arranca la primera ronda ronda de pistolas algo ya bastante típico mis Norux y bueno ya el movimiento va a ser una formación me parece 3-2 del lado defensivo por parte de Iron Man 2-2-1 sí, así es algo muy estándar tenemos 4 Armor parte del equipo terrorista llegando con todo el equipo terrorista poner respeto ahora mismo parte de Marky suave en la parte de Banana rotando en medio 4-4 en personal tomando información llevándola muy tranquila ahora mismo haciendo un poco el close Blue llega a conectar deja un poco tocado la parte de apartamentos y todavía un poco de batalla por ahí la cobra 4-3 en personal puxando seguramente yendo a cobrar y pues vamos que van muy lento van con mucho control Headshot a través de la pared lo deja 10 de vida nada más parte de Iron Man close parte de medio ahora mismo rotando Blue directamente a la cabeza haciendo cruce y tenemos una kill no se deja no es tan fácil As Ninjas va a poner un poquito de respeto 55 segundos el marcador bomba ahora mismo en el apartamento se van a rotar y pues tenemos a un equipo antiterrorista casi completo solamente hay uno en el sitio rotando por detrás así que habrá que tomar información si es que se puede están shifando muchísimo y pues este pucheo viene en 40 segundos seguramente menos y a ver que tal le espera el equipo terrorista va a doler un poco Spider Crossfire la bomba está abajo y tenemos una ronda para Iron Man tenemos la ronda entonces para la escuadra Iron Man quedando en 3 a 0 en el personal y bueno ahora ya yendo por estas UMPs wow bastante agresivos en uno de los casos la P90 va a aparecer también veremos como juega alrededor de ella de hecho mucha arma conocida dentro del solo queue por ser diseñada para Spray and Prey es lo que veremos por ahí claro en definitiva el Crossfire es algo que reina mucho con la P90 y no solamente eso el equipo que tienen es puede ayudar muchísimo haciendo daño parte de medio reventando por completo a Juan básicamente no hay mucho que hacer pushando banana parte de medio economía súper controlada saben lo que pueden no pueden hacer la bomba está totalmente atascada y abajo en tispa llegando por abajo Kinky no hay nada en Mexicana ahora mismo tenemos daño por parte de Bloom termina con 11 de vida y nos quedamos una ronda más para Iron Man nos quedamos con una ronda más y está mucho más rápida que la anterior en realidad para la escuadra de Iron Man veo que este equipo viene bastante fuerte mis estimados Noruk son primeras dos rondas son favorables para CT eso es comprensible pero esta segunda ronda en particular se vio demasiado fuerte vaya fue muy fuerte la experiencia que tiene este equipo en serio no es por llevar partido de algún equipo ni mucho menos es una experiencia ya de muchos años los hemos visto en muchas competiciones en México y bueno la práctica se está hecha pushando se queda sin nada de vida la cobra bastante bien pero vamos a recordar que el equipo antiterrorista ahora mismo tiene muchísimo daño muchísimo DPS está solamente con una Deagle y dos P250 el equipo agresivo así que no les espera mucho y menos con un holdeo con tanto tanto poder solamente queda JR irá a rotar seguramente intentar llevar por ahí algún arma algo tomar una no lo sé una UMP podrá funcionar no llega a conectar Ibai con la cobra tenemos una ronda más 3-0 y vamos con full buy para el equipo terrorista full buy para el equipo terrorista lo clásico y vamos a ver vamos a ver la saga 47 no me sorprendería es el estándar ya en los full buys ahora y bueno un par de frags que aparecen por ahí veremos un smoke también y ya casi todos con Kevlar y casco solamente vemos a JR a Junior sin ese pequeño casco pero del otro lado seguimos con las OMP con las P90 pero una WP vamos doble vaya una WP que puede dar muchísimo daño y más tan early van en yo creo que es algo que puede realmente doler un poco y sobre todo acá 47 está bastante bien pero no tienen mucho long range entonces habrá que pelear habrá que hacer algo explosivo seguramente lo saben hacer y pues tenemos la bomba en medio escuadra 2-3 recordar que aquí realmente no hay medio medio es parte de A entonces es 2-3 haciendo el daño Marky se la lee y tiene AWP dominando Banana por el momento Spider UMP en close range y vamos con un poco de mixeo por aquí en daño checando el cruce muy tranquilo me gusta el modo de juego que tienen las ninjas por el momento haciendo ahora mismo un poco de daño contra Baiko lo espera en la parte izquierda se huele muy bien el spot ahora mismo tenemos parte derecha en el balcón con la UMP no hay mucho que hacer llegando a las ninjas poniendo respeto bastante ahora mismo plantando la bomba y en cruce desde medio llega Kinky y desde la parte que tenemos del aire llega Marky con AWP deberían pelear no lo sé pero 5 contra 2 se ve bastante prometedor para el equipo agresivo de A pues bueno bastante bastante prometedor para ellos de hecho buena ronda la que están teniendo con este full by lo logran las ninjas se llevan esta ronda número 4 y no quieren cerrar Inferno en su primer lado sin al menos un par de puntos en definitiva es un muy buen momento para cancelar economía por parte de las ninjas es ahora o nunca algo que he tenido de experiencia en ver a equipos como Iron Man es que mientras más tiempo pasa y la economía pasa obviamente pues el ego sube y la moral de las ninjas irá bajando pero no se ve que llevan vaya un poco más de tiempo jugando va más o menos siendo el daño blue con todo el daño con ese spray a través del smoke que rayos está pasando en la parte de medio a través del smoke buen timing personal tenemos 4 o 5 ahora con solamente 7 de vida irán a rotar está la main directamente para parte de medio realmente descubierta apoyándose un poco desde el cruce y pues tenemos un poco de respeto por parte de las ninjas no va a ir tan fácil van a pelear por supuesto aquí y pues escuadra 2 en banana bastante pushados en crossfire King y Marky y haciendo el daño a través del smoke vaya que esta partida empieza con unos smokes realmente impresionantes parte de medio lo reventaron por completo con el daño blue y pues spray en banana Marky lo ha conectado bastante bien 4-4 un minuto en el marcador y te hago la acción y bueno estamos esperando justamente movimiento por ahí viene la entrada directamente hacia la zona de A y cuidado desde arriba excelente el uso de esa Glock muy buen trabajo el que vemos por parte de este jugador y ahora sigue la escuadra terrorista la escuadra agresiva buscando sin embargo han perdido a uno Marky bien parado excelente el movimiento el lane muy muy preciso al instante y ahora le queda uno más Marky termina cayendo y as ninjas no se cansa pero buen movimiento ahí por parte de Kinky excelente flanqueo llegando por detrás haciendo el daño en sitio y bueno difícil de verlo y más que estaba shifriando muy bien una ronda más para Iron Man tenemos la economía reseteada por completo hay poco irán a salvar una más al equipo terrorista y seguramente dos si llegan a perder o llegan a comprar un poco más tenemos AWP por parte de Baico en estructura dos en B tres en A tenemos al equipo terrorista ahora mismo con muchísima iniciativa pero Marky no se queda tranquilo barriendo por completo al equipo terrorista y vaya que el M4 ha dado mucho mucho de golpe parte derecha tenemos dos terroristas ahora mismo parte izquierda haciendo el daño la cobra bastante bien JR pero bueno Marky lo ha hecho totalmente AWP JR checando la parte de atrás su compañero haciendo bastante daño Bico la checa y tiene la bomba abajo buen intento por parte de las ninjas ha sido un aim bueno vaya un posicionamiento bastante impecable pero por ahí quedó un poco todavía que tenemos a JR esa D-Gol buena pero bueno Bico tiene el tiro de AWP y una ronda más para Iron Man una ronda más para Iron Man pero bastante bastante justa Marky lo vimos al principio sí o sea en una manera que podrían hasta mandarnos una imagen de Marky en un bulldozer arrasando con terroristas pero posteriormente termina cayendo y junto con él caen tres de sus compañeros dos de sus compañeros perdón tres en total para su equipo y bueno vemos unas ninjas que sí oponen resistencia que se ve fuerte aquí bastante fuerte Juan directamente con un tiro al pecho desde la parte de medio rompiendo un poco la estructura básica del equipo desde Banana está pushando al equipo en terrorista un poco más o menos tomando información Banana es un sitio un lugar muy fuerte en Inferno porque lo que sucede es que si no ves a nadie de a larga distancia y checas los spots close bueno eso quiere decir que están en medio o en alternativo y pues eso te da básicamente una información que abarcas la mitad del mapa solamente con Banana es algo muy importante Spider ahora mismo checando el cruce no llega a conectar Zora se queda abajo haciendo el daño tres dos equipo de las ninjas con entries bastante importantes y tenemos a Marky llegando por detrás en situación de retake irán a plantar la bomba Marky va por medio no se va a quedar callado haciendo crossfire parte de medio tenemos por ahí a JR desde Kobe y esto va a ser complicado para Marky sucede que parte derecha izquierda ahora mismo Boiler no hay nadie tendrá que checar todos los spots saben contra quién están jugando parte izquierda Marky no llega a hacer todo el daño llega a conectar ahora mismo el prefire no es suficiente para la parte de Pit y bastante tocado tincado por completo 23 de vida buen intento por parte de Marky pero una ronda para as ninjas 5-2 ahora mismo favor Ironman una ronda para as ninjas bastante buena de hecho logran detenerlos con buena acción en la parte ya de medio pues al final Marky no iba a poder salvar a todo su equipo la bomba estaba colocada y ya iba un buen rato y aún si no moría era difícil que incluso tuviera el tiempo para tomarla claro ahora mismo tenemos 5-47 muy estándar DPS por completo mid y long range también y bueno vamos a hacer una M4 ahora mismo equipo terrorista dispersado intento tomar un poco de información y pues ahora mismo es algo fundamental para as ninjas mantener esa ventaja que tiene en economía en baño dado caso de perder esta ronda puede ser algo bastante complicado ya que el equipo terrorista ahora mismo no tiene economía está totalmente comprado han invertido todo el dinero Juan Shox con ese tiro bastante importante en balcón esperando Spider en close con UMP al parecer le está funcionando y pues tenemos a un equipo agresivo el cual está disperso pero yo creo que junto también están con vaya con información por un lado en banana no hay nadie en medio rotando es algo bastante dinámico que me gusta yo creo que puede ser bastante efectivo parte derecha balcón no ha visto a Spider llegando por detrás no llega a hacer el daño sigue vivo todavía luego llegando por por el medio intentando ayudar un poco en retake y en Marky ahora mismo en library y en rotación Vaiko en situación de retake as ninjas están un poco más despiertos yo creo que tienen más oportunidad de poder hacer pues un poquito de comeback quizá el 5 y ahí está buen movimiento el que hemos ahí por parte de Iron Man un par de flicks sin embargo están con AK47M4 en contra de 4 AKAS el DPS bastante bajo ya y obviamente la desventaja en el personal es bastante relevante al momento de querer contemplar esto Viko ahí causando problemas pero se va a lograr llevar a uno entiendo la iniciativa de as ninjas de querer pues no dejar que salven pero están perdiendo muchísimo dinero realmente están perdiendo armas que no tienen que perder y más que no tienen dinero con la bomba les quedará un poco pero yo creo que esa economía puede haber sido un poco pues más viable salvar esas armas y demás Marky ahora mismo con una AK47M4 hermano y tenemos un equipo antiterrorista que si bien no tiene mucha arma ni mucho daño pues puede lograr hacer algo AK47 antiterrorista novena ronda puede generar algo bastante bueno tenemos AK47 de nuevo al parecer no hay mucha economía para una WP Long Range todavía escuadra equipo terrorista va dos para medio al parecer uno en banana checando como siempre en cruce dos y tres siendo el equipo antiterrorista en defensiva y pues tenemos la misma escuadra por lo que puedo notar Spider apoyando mucho en balcón parte derecha más o menos el cruce con su compañero desde la parte izquierda y pues va muy normal Pancho X ahora mismo va directamente a apartamentos muy lento me gusta me gusta esto o sea es muy lento se van mucho al pick y después a rotación información es algo muy importante en definitiva si es sumamente importante ahí se viene algo de spray no logran llevarse a Kinky en este momento cuidado a las ninjas entonces Juancho está esperando y está en buena posición está bien parado se encuentra enfrente muy buen movimiento por parte de Blue y ahí está uno más que cae en manos de Spider y esto solo con las pistolas mi estimado otro más otro más en sus manos son tres caídos ahora 5 a 2 el personal favor de Iron Man que ahora empezando esta ronda de manera económica no les importa nada voltean el juego a su favor roban 3 a K47 wipean totalmente al equipo contrario han wipeado por completo a las ninjas esta es una ronda que bueno pudo haberles ayudado bastante pero bueno 4 a K47 en el equipo defensivo eso puede que duela un poco y más que van básicamente en safe tienen que salvar una o dos rondas más entonces a ver qué tal ahora mismo el daño por parte de Iron Man es muchísimo tenemos escuadra igual 2 en banana 3 en A los caleos de economía seguramente están saben que pueden pushear así que justamente o sea el holdeo que tuvo Spider sobre todo con la P250 no es algo muy sencillo y pues lo ha logrado se ven los resultados parte de atrás apoyándose de Zora muy muy neutral en medio con la bomba llegando por detrás no lo están viendo por el momento Marky flanqueando y llegan ahora mismo al parecer ha pasado por encima llegando por la derecha Marky pushando con su compañero la cobra bastante bien toma el arma seguramente y nos vamos con un equipo que está intentando esas Endres y están funcionando haciendo el cruce rota ahora mismo Zora y pues habrá que hacer un pucheo agresivo ahora mismo si no va a doler bastante para el equipo de las ninjas será que veamos que gana el equipo que va a Eco dos veces consecutivas haciendo equipos distintos parece que sí Snorux 3 contra 2 el personal si bien Zora en estos momentos cuenta con 5 de vida sigue estando vivo y eso es bastante valioso pero ahí han caído dos de manera instantánea y lamentablemente no lo hemos podido mostrar en pantalla pero ahora solo un terrorista permanece la bomba en el piso mi estimado Snorux esto no parece ir nada bien para el equipo de las ninjas les queda un jugador y va con una Glock no sé si una P250 me parece pero aún así pues no no había mucha oportunidad si bien pudo haber conectado dos headshots al mismo tiempo super rápido pero pues complicado tenemos ahora una partida en pauso seguramente algo técnico por ahí tenemos un jugador desconectado como decíamos en la partida anterior cosas que pasan partidas online y pues infraestructura de todo se combina y pues los errores son cosa de cada partida si los errores son cosa de cada partida a veces estas cuestiones suceden pero no importa mucho 7 a 3 mis estimados Snorux la ronda es esta hora hemos visto un Ironman que si los nombres de los jugadores que vemos son bastante reconocidos son jugadores grandes pero yo me pregunto vaya estar en una situación donde la ronda bueno la primera mitad del mapa podría terminar sin problema en una cuestión por ejemplo en un 8-7 todavía claro en definitiva no va tan close el partido pero yo creo que pues hay bastante potencial yo creo que puede estar bien no no hay tanta diferencia son 4 rondas la pueden conseguir acá 47 en mano cabe decir y pues se están defendiendo se están defendiendo contra toda la experiencia que tiene este equipo se están defendiendo y están haciendo algo bueno las rondas se están quedando muy en close seguramente les falta un poco ir más juntos algo más explosivo que les ha funcionado en varias rondas y pues podemos ver que el equipo terrorista no lo sé pueda rotar quizá llegarlo por la derecha en apartamentos un waterfall por ejemplo algo muy agresivo algo muy de sorpresa para Ironman algo que pueda resultar en una ronda más y poder pelear pues no creo que les vaya un 5-10 pero sería el mejor de los casos para poder tener un poco más de ventaja en este así es pues bueno seguimos en la pausa Snorux y en la pausa pues no vemos todavía nada en especial querríamos preguntarle al equipo de producción qué es lo que sucede pero bueno probablemente ellos incluso ya lo tengan resuelto en definitiva puede haber algún problema por ahí por ahí con conexiones no sé lag de repente también hay etcétera hay lag también y bueno recordar que esto es solamente pues un servidor entonces todos los jugadores tienen que estar conectados al mismo servidor con su infraestructura compartir internet seguramente con algún familiar o algún compañero de trabajo y bueno y eso que en Latinoamérica de repente hay problemas de conexión bastante absurdos hay problemas muy muy feos pero bueno ESL está dando pues esta apertura realmente está dando esta oportunidad a los jugadores de poder pausar de poder tener cartas en la mano porque hay torneos que solamente tienen una pausa técnica que son online y es algo súper 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 estricto porque pues sí no tienen muy en cuenta que hay tantos problemas de conexiones y demás como para dar solamente un spot a pausa yo creo que pues es muy bajo pero pues aquí en ESL lo están dando muchísimo también hay quien abusa supongo yo de estas pausas técnicas para convertirlas en pausas tácticas en estos eventos online y quiero suponer que por hecho muchos de estos reglamentos dicen oye solo te vamos a dar la libertad de una pausa Sí, no esto de la pausa es algo de hecho que ha salido mucho en Reddit porque justamente como dice mi compañero Cohen en algunos torneos online que no estás en algo presencial no estás en vaya en un gaming spot lo que sucede es de que se pone de pretexto de que un jugador se desconecta para tener una pausa estratégica y obviamente el jugador que se desconectó está conectado por voz con todo el equipo entonces se abusa mucho de esto en la escena competitiva y es por eso que desgraciadamente se tiene que optar por poner límites en dado caso de que el equipo quiera pausar fuera del límite pues no se le deja pausar y el torneo sigue ¿no? suena muy muy frío pero pues es la única solución que se le tiene a esto en definitiva es la única manera de hacer las cosas al final bueno se da un tiempo razonable de pausa como límite si no es suficiente para resolver los problemas pues uno no puede tomar ningún riesgo ni como jugador ni como organizador entonces bueno igual la libertad de pausar está aquí el juego sigue pausado 7 a 3 son las rondas como van hasta ahora y Iron Man se ha visto bien pero As Ninjas no va a jugarle con miedo y bueno los hemos visto hacer estrategias bastante agresivas que han funcionado están jugando agresivo están jugando sólido tienen una buena economía un buen control saben cuando forzar cuando jugar ciertas cosas los ICOs les funcionan ¿no? les han estado funcionando los juegan agresivo como debe ser pero el haul de Iron Man y el aim que tienen ahora mismo ha sido pues fulminante para el equipo agresivo es cuestión de cuando el jugador se reconecte puedan pues que esto les funcione los segundos que da de calentamiento por así decirlo de pre-round ¿no? que son más o menos 15 que puedan ver qué es lo que está pasando ¿no? yo creo que este es el mejor escenario para poder revertir las cosas para poder cambiar digamos la cara de la moneda ahora mismo ya que pues como decía si no están muy abajo en rondas yo creo que tienen pues algo dinámico todavía se pueden mover todavía queda pues buena ronda en la primera mitad pueden sacar algo de provecho en ello pueden sacar bastante provecho todavía de esta primera mitad vamos a ver cómo es que esto se da las primeras mitades que hemos visto recientemente han sido tal vez demasiado dominantes nos informa aquí el equipo de producción que el jugador que ha ido ya ha vuelto y que debería estar apareciendo en nuestras pantallas en unos instantes más en definitiva algo que pasa es que estas pausas tienen un límite y bueno eso se puede negociar tanto por los jugadores y por los in-game leaders por los managers de cada equipo pero si este límite pasa es algo muy muy doloroso y es pasado anteriormente pues el juego sigue y pues yo creo que as ninjas de quedar 4 contra 5 pues quedaría muy muy atrás y dolería bastante dolería muchísimo para este equipo agresivo algo que puede pasar también es que yo creo que podrían rotar hacer quizá algún fake algo un poco más estratégico quizá jugar más lento pero juntos o si no van a jugar juntos bueno que exploten un sitio está muy expuesto B por ejemplo está muy expuesto siento yo de smoker CT de smoker la parte de coffin puede funcionar muy bien para el equipo de las ninjas hay muchas opciones muchas opciones Inferno tiene una cantidad de opciones abismal más que otros mapas y es por eso que no te quedas tan rezagado en jugadas en este mapa efectivamente hay muchas opciones que podemos ver acá seguimos esperando la reaparición del jugador desaparecido y ya nos dicen que esto debería de comenzar en tan solo una cuestión de poco menos de un minuto si realmente nos quedan más o menos unos 70 segundos de pausa así es 70 segundos más o menos estrictos y si no se llega a reconectar pues irá a continuar pero justamente tenemos reconexión del jugador y bueno ya vamos con el equipo completo para el equipo de las ninjas una disculpa por esos problemas técnicos pero pues a fin de cuentas ha sido una pausa técnica por parte de los jugadores para arreglar ese problema vamos en safe seguramente o quizá a forzar ya que tenemos AK-47 y demás tenemos por ahí a Emmer que forzará una AK-47 algo estándar a Armour Helmet y pues apoyar mucho al equipo con DPS y jugar un poco más lento seguramente si me parece que eso es la opción jugar un poco más lento en esta ocasión ya nos dicen por ahí que la pausa va a expirar se puede ver también en sus pantallas por si fuera poco y comenzaremos comenzamos 15 segundos en el marcador primer round listo vamos 10 ahora mismo y pues el equipo agresivo está listo al parecer como siempre irán a rotar yo creo que para alternativo como le están haciendo y pues veamos qué es lo que tienen por el momento tenemos que tener en cuenta que el equipo de As Ninjas está logrando conectar daño está teniendo kills entries importantes complicadas en este mapa pero no culmina no culmina todo esto jugando muy agresivo en la parte de Manana ya con todo Emmer que ahora mismo directamente la cabeza contra Mark haciendo close dañísimo por la parte de medio se apoya muchísimo de su compañero la tradea viene Spider y pues tenemos una situación que puede doler muchísimo Emmer 25 de vida lo llega por la izquierda se apoya por la parte de atrás a ver su compañero no lo llega a salvar pero la bomba va para medio va para seguramente y tenemos 25 de vida contra 10 de Baiko y pues esto puede ser un 1v1 en Rite justamente vamos a plantar quedó 1 minuto 10 segundos el marcador era muchísimo situación de Rite como comentaba parte de medio ahora mismo en Graveyard checando parte de izquierda Pete puede ser un spot bastante importante checando parte de arriba bien medido al parecer no le ha visto el casco del terrorista está llegando al sitio hay muchísimos spots es un crossfire terrible llegando parte de izquierda llega a conectar Emmer se lleva esta ronda con un 4K muy muy bueno y pues empezamos esta ronda después de la pausa con una ronda más para las ninjas bien hecho bien hecho para las ninjas tomando buenos movimientos en este mapa de inferno ya vamos otra vez a la preronda ronda número 12 7 a 4 Snorux una partida probablemente me atrevería decir de las más parejas que hemos transmitido hasta ahora si las más parejas vaya que hemos visto partidas muy muy disparejas muy desbalanceadas pero vemos dos equipos que se están defendiendo vemos dos equipos que tienen conocimiento saben cuándo piquear cuándo no qué hacer cómo apoyarse cómo ocurrir al compañero etcétera es algo fundamental Marky en close tenemos AWP M4 por parte de Spider y una economía del equipo en terrorista que simula que van a salvar seguramente dos rondas dado caso de perder parte de arriba lo ven a Kinky JTR se apoya no termina de reventar Marky cuando yo lo han reventado 5-4 en personal las ninjas van a pushear directamente en banana al parecer Crossfire se prepara el equipo en terrorista irán a ejecutar seguramente no hay mucho que hacer realmente están esperando si hay algún lurgeo por ahí Baico flick impresionante muy suave muy listo y van para atrás saben que hay AWP escuadra dos dos equipos en terrorista un minuto en el marcador un minuto en el marcador tiempo suficiente van todos por medio directamente hacia esta zona de A se acumulan cuatro contra cuatro este personal pero la escuadra defensiva en una posición no muy práctica para un potencial rush ahora mismo un rush puede ser clave como dice mi compañero cuatro AK-47 en el mismo lugar contra este dos puede doler bastante está checando pero un muy mal timing ha cambiado a Balcony no queda mucho plantar la bomba es la única opción treinta segundos en el marcador pueden preparar un poco en la parte de Pit un flick muy bueno directamente a la cabeza Baico checando el cruce y vamos tres dos equipo terrorista bomba plantada y Iron Man es situación de rate con AWP algo que puede pasar aquí es de que Baico juegue muy muy agresivo con AWP nadie está piqueando Aznin ya está jugando muy defensivo saben que esta ronda es suya básicamente pero al parecer Kinky y Baico lo va a intentar están haciendo un crossfire de derecha a izquierda apoyándose Kinky en una CZ hace daño pero no es suficiente Baico se queda solo seguramente irá a salvar pero Zora no lo deja tenemos una ronda más para Aznin ellos empiezan a parajar un poco y pues van apuntando a un 7-8 inclusive o algo por el estilo si podríamos ver el 7-8 justamente antes en la pausa lo hablábamos había la posibilidad de ver un 8-7 a favor de Iron Man que tiene la ligera ventaja del lado en el mapa que Inferno en estos momentos no es tampoco super antiterrorista pero si tiene una ventaja estadística en contra del otro bando hablábamos de un potencial 8-7 hace rato pero ahora como vemos a Ninjas podría esto terminar en un 7-8 tal cual claro están dando muchísima pelea pero muchísima pelea entonces es algo bueno que mencionar contra un equipo de experiencia ya avanzada como comentábamos y pues se ven muy seguros realmente están tomando decisiones rápidas seguras eficaces están pushando están rotando cuando no lo tienen que hacer entonces es algo bueno realmente es algo bueno que están haciendo mucho control jugando muy muy lento tomando información checando la rotación más o menos contando y ahora al parecer tenemos por ahí a Narks llegando directamente a apartamentos tomando el daño y solamente tenemos a Kinky solo con una P250 en la parte de B si no me equivoco esto puede ser un poco doloroso en dado caso de que el equipo terrorista puche puede ser bastante doloroso y parece que el push si se va a dar Snoruk son 3 personas entrando esta zona de B ha sido un timing bastante bueno ya que Kinky está solo y intenta hacerle daño no es suficiente tenemos un hold muy fuerte por la parte del equipo terrorista ha sido un buen timing buena decisión aparte por ahí tenemos headshot double headshot por parte de Blue va a tomar el AK-47 seguramente y pues situación de retake que en definitiva lo van a intentar yo creo que Blue pues salvará no lo sé que tomará pero bueno hold sólido parte derecha por ahí haciendo el daño Marky no termina de conectar y tenemos a Vaiko llegando por la parte de construction esto puede llegar por la izquierda por la derecha es cuestión de decisión va por exits al parecer va por daño de exit de tomar un arma y pues una ronda más para el equipo terrorista pero lo intenta no es suficiente si va a la WP no lo dejarán salvar se están regresando por el equipo terrorista una buena opción lo pusea y la bomba termina con su vida no se está dejando ASNINJAS va por todo y pues una ronda más y tendremos empate un empate primera ronda y sería definitivamente ya con esto la primera ronda más cerrada que hemos tenido desde la transmisión del día de ayer habíamos visto vaya creo que lo más distante que llegamos a ver fue fue un 11-4 me parece así es en definitiva fue un match pues nada que ver en close con este el equipo antiterrorista ya con armas M4 en diferentes variantes Marky holdeando haciendo el daño se queda directo Molotov no termina de morir haciendo más daño todo aquí a través del smoke un poco y la bomba queda abajo se va con 11 de vida con una sonrisa que llega de oreja a oreja y vaya que ha sido un hold que pudo haberse tradeado ¿no? pudo haberse tradeado desde el principio pero bueno en banana está realmente dominado ¿no? el mejor día de Marky buena Nate a la parte derecha de banana y hold y tenemos desde izquierda a Kinky pero al parecer no lo han visto y a WP solo con su compañero apoyándolo buena parte izquierda 44 de vida el equipo en terrorista llegando por detrás Granada por parte de Spiders vean con la vida Juan Jovox vaya pushando muy fuerte se intenta dominar banana y lo ha logrado Iron Man vamos con la última ronda de esta primera mitad hasta ahora será el 9-6 será el 8-7 la economía en estos instantes es decente en realidad para ambas escuadras podríamos ver este último punto antes de la mitad del mapa a favor de cualquiera Snorux esta que sacó 47 robadas sin embargo puede empezar no esta sacó 47 van a ser un gran problema para el equipo terrorista porque bueno ya la economía no vale mucho ahora es la última ronda pero tendrán que jugar un poco más con cabeza ya que tienen solamente dos teknais tiro a la cabeza wallbang sobre ese mexican parte de Baico 5-4 el grupo antiterrorista tenemos a un equipo agresivo que está stackeando básicamente en apartamentos esto se puede dar a dos cosas puede ser un waterfall seguramente pero no ser una buena opción por el crossfire de spider que tenemos por ahí de Baico y pues la parte de medio también está bastante dominada haciendo el daño JR se lleva muchísimo 12 nada más va a matar a su compañero bueno lo ha matado el otro así que ha estado bastante cerca termina de cobrarla ha valido la pena al parecer aunque no por mucho la bomba está en medio hasta atrás esperando el call out del compañero y pues tenemos 4-3 Iron Man 4-3 a favor de Iron Man ellos todos con vida prácticamente completa del otro lado Zora algo escaso y mira y termina cayendo justamente por si fuera poco vaya quedan 50 segundos nada más AK-47 Helmet y Armor con Tech-9 contra un AW AWP 12-47 y una FAMAS pueden intentarlo pero yo creo que sería mejor ir juntos están un poco en split ya la bomba está totalmente en el piso va el jugador de Emmer que parte de medio izquierda la bomba derecha el crossfire de Baico y pues va a ser un poco difícil hacer esto solamente 28 segundos al marcador haciendo el crossfire se puede con su compañero y termina un 9-6 es una escena es realmente una situación que no siento que sea tan trágica para las ninjas han dado buen espectáculo se han defendido muchísimo y pues este mapa yo diría que es un 60-40 y si lo explotas demasiado podría ser hasta 65-35 para el equipo antiterrorista así que ha sido un buen performance vamos a ver qué tal les va en antiterrorista y hacemos Team Switch segunda mitad hacemos Team Switch segunda mitad como es costumbre primeras rondas favorables para la escuadra entonces antiterrorista pero ya veremos cómo es que esto se lleva a cabo son sólo 4 segundos más Snorux la segunda mitad del mapa que se llevará a cabo podríamos ver 10 mapas directos por parte de las ninjas podríamos ver 7 directos por parte de Iron Man hay veces que estas cosas pasan pero pero no lo creo creo que será una partida que irá bastante bastante justa hasta el final está muy cerrada desde un principio bueno se puede ver un poco de ventaja con Iron Man la mantuvieron 9-6 no está mal tenemos estándar vamos con 2 de Fuse Kits por parte del equipo antiterrorista muy universal seguramente se va a dar uno a B uno a A para justamente porque las rotaciones son muy lentas para tener disponibilidad de kit en cada sitio parte de medio con la bomba en alternativo tenemos 2 llegando al cruce se van a la parte mexicana y pues una escuadra muy tranquila algo muy lento como se tiene que hacer en este mapa en las primeras rondas Banana va el equipo terrorista en formación todos los 5 ahora mismo Juan ya ha caleado todo están rotando haciendo el daño y directamente a la cabeza contra Spider ponen respeto en la parte de Banana Marky directamente a la cabeza tenemos en el sitio y haciendo el cruce se queda solo intentan a los compañeros directamente a la cabeza Juan no se deja matar en la parte del sitio haciendo el daño no termina de morir va con el cuchillo intentándolo pero vaya defendiendo al equipo muy 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 fuerte 1-2 en personal el equipo defensivo queda en retake es muy posible hay que controlar un poquito más el spray más en taps y la bomba está plantada ahora mismo Narc tendrá que pues medir un poco ¿no? más o menos tomarse más con calma hay un flanqueo por parte de Baiko parte derecha no lo han visto se confunde un poco haciendo el daño y una ronda más para Iron Man ha estado muy en close yo creo que Juan ha dejado mucho mucho daño ese knife ha sido brutal pero por alguna razón el equipo defensivo no pudo llegar tan rápido al sitio no pudieron llegar en el tiempo que lo necesitaban y bueno también varios de sus jugadores cayeron con la anterioridad entonces problemática la situación y ahí está ya los movimientos de armas vaya de sus ametralladoras bastante eficientes en esta segunda ronda desapareciendo para Iron Man y van a ir agresivos vamos con UMP ahora mismo P90 hay de todo pero tenemos la Deagle puede lograr algo en el haul en definitiva Spider pusheando super agresivo deja la bomba ahora mismo en medio muy tranquilo Emerg holdeando directamente a la cabeza buenos spots de Flowers 4-3 Iron Man en personal uno de vida Kinky nada más Spider jugando super agresivo tenemos ahí en Graveyard muy tranquilo está esperando el pucheo ya lo ha visto al parecer en la parte izquierda lo llega comentando ahora mismo 4-2 y pues hay poco que hacer por parte del equipo de las ninjas tendrán que salvar más tendrán que tener más economía y pues más daño para su equipo la situación no se ve nada cómoda bomba plantada ya a mi estimados Norux parece que esto se va a terminar Juancho es el único que queda haciendo la esperanza y cae ahí justamente al final de la ronda buen planteo buena economía para el equipo de Iron Man una ronda más que salvar para As Ninjas aquí se empieza digamos a sufrir mucho porque ese de 9-6 que teníamos en la segunda mitad el problema del 9-6 es que si tú estás en el 6 justamente en este caso As Ninjas tienes que ganar la Pistol Round la segunda y la tercera consecutiva porque si no bueno ahí es cuando ya esto se vuelve muy complicado ya la economía duele bastante el equipo de Iron Man pushando muy fuerte pero se llama muchísimo daño de las granadas ahora mismo parte izquierda parte derecha CT haciendo el daño Crossfire As Ninjas no se queda callado directamente a la cabeza USP y Banana vaya ya queda totalmente wipeado parte de medio Vaiko con AK-47 no sé si lo va a intentar es muy posible pero pues un flanqueo no quedaría nada mal y pues tenemos ronda para el equipo de As Ninjas queda muy bien yo creo que ha quedado de retrato ya que vamos un 11-7 oportunidad de As Ninjas de volver con economía que es tan importante efectivamente y es un buen momento para As Ninjas para salir adelante lo hablábamos con anterioridad es algo preocupante tal vez pensar que tu primer full buy como antiterrorista vaya a ser en ronda 4 de ido de vuelta pero bueno ya se ven bien ya la cosa pinta mejor doble AWP apareciendo en sus manos del otro lado pues vemos una escuadra terrorista en manos de Iron Man que le falta fuerza claro ahora voy a Q47 Galil escuadra muy normal no es tanto daño una P250 tenemos dos AWP como comentaba mi compañero lo cual puede ser muy doloroso y más hay que mantener esa ventaja como siempre no hay que jugar agresivo menos yo tan abajo en rondas todavía se puede hacer pues un buen comeback no está tan lejos etc crossfire ahora mismo escuadra 3-2 como siempre y pues en B hasta ahora puede haber acción el Smoke está de mantenimiento está muy tranquilo para esperar pushando por medio se lo esperaban buen chequeo del Smoke Spider ahora mismo con el spray de control haciendo un poco de daño 5-4 en jugadores pushando super agresivo JR a la derecha se le ha esperado sabiendo que es un AWP y pues a ver que tal el AWP ahora mismo se estará apoyando mucho en crossfire sobre todo la cobra blue ya con el galil y pues empiezan a cobrar un poco parte de A hay daño hay crossfire por supuesto llegan a la izquierda a la derecha parte de boiler dominada y pues irán a rotar seguramente el problema de rotar es de que si se rota mal de B se va a quedar muy expuesto apartamentos tiene mucha fe de hacer un waterfall y apoyar a su compañero parte de pit crossfire ahora mismo en el sitio se intenta llevar la kill pero no llega a conectar por la caja irá a esperar a su compañero seguramente y es un 2-2 situación de retake quedaban 13 segundos en el marcador situación de retake ahora complicada eh mis estimados Norux cae la flash Markel la recibe directo a la cara Juancho está buscando un buen ángulo para atinar con esa AWP pero no vean nadie hasta el momento y mira mira excelente la posición se va a llevar a 1 se va a llevar a 2 es una doble a final de cuentas para Blue llevándose parte el MVP de la ronda buen MVP buen daño 12-7 y pues Ironman ha hecho el vaya el daño suficiente para poder hacer esto 3-47 AWP tenemos una escuadra la cual está funcionando están jugando lento perdieron de hecho ahí personal pero aún así funcionó el push-off efectivo a través de los smokes todo esto va bien están jugando agresivo pero digamos están 3 en medio 2 en banana si toman información rotan si no hacen daño pero siempre dinámico es algo que funciona muy bien en equipo y sobre todo rápidos como lo está haciendo Ironman vienen muy muy bien tenemos todavía el AWP en la mano vamos en save obviamente con el equipo defensivo y las entries pues van a estar a la orden del día ahora mismo van a estar al orden del día y bueno aquí ya la situación empieza bien para Ironman que se llevan a Narcs al principio de esto vemos a Juancho esperando pero está esperando en una situación no muy cómoda vaya en cuestiones de armamento con ese save yo creo que van a dar una ronda más al equipo de Ironman más con el AK-47 que tienen el DPS y la explosión que van a hacer ahora mismo en la parte de B haciendo daño parte derecha parte izquierda en Fontaine no termina de holdear Marky con esas entries importantes desde Zete lurkeando llega su compañero JR pero no va a ser suficiente para parar el plant de situación de Ritek yo creo pero el daño está hecho Marky lleva ya una triple kill y va a salvar lo que se pueda el armor la deagle vaya el armor ya es suficiente buen pretexto y pues una ronda más prometida para Ironman iremos a 13-7 seguramente 13-7 parece que va a ser el resultado sin duda alguna la bomba plantada buscando el Ritek ni siquiera lo van a intentar ya vemos a Junior que pues simplemente decide quedar ahí no holdeando nada más muy tranquilo salvar lo que se pueda como comentaba no el desiladil se puede perfecto el armor también el helmet costará menos ya que el armor está en 100% cuesta menos el helmet nada más y pues vamos a ver algo que pueden hacer ahora as ninjas y que deberían hacer es quizás salvar una más comprar algo soft ¿no? algo que no les afecte tanto en la economía pero irán a forzar seguramente entonces lo único que queda es jugar safe jugar al caleo quizás dar medio no piquear medio para nada ya que tenemos AWP por parte de Baiko y pues apoyarse mucho de sus compañeros y Crossfire tenemos escuadra de 2-3 al parecer rotando ahora mismo Emmerc algo que puede pasar también es de que Banana pueda ser pushada muy muy fuerte lo bueno es que tenemos dos en parte de ST tenemos dos en B Crossfire así que se puede llegar algo balanceado la bomba ahora mismo en Main Banana tomando información el equipo terrorista en apartamentos preparándose un poco desde Flowers Crossfire y pues irán a pushar a ver que sale en paz hay Kalils no pasa nada 3-47 y una AWP que siempre está dinámico entre medio y con sus compañeros lo cual puede generar muchísimo daño al equipo terrorista quedan solamente dos rondas al equipo de Iron Man del Match Point y esto pues puede ser un poco doloroso quizás un poco lejano para Asmides quizás pueda hacerlo y cuidado hay algo de acción Zora termina cayendo al final y bueno una baja también en contra de Blue Junior quedando con 6 de vida hasta ahora Snoruk y el duelo que continúa desde arriba Narcs buscando algo no logra mucho Merck Merck con el spray no toma directamente al vagón y va a terminar cayendo no se logra llevar la baja sobre Kinky no pasa mayores para el equipo justamente defensivo aunque ojo que escasos en vida están varios jugadores buen movimiento el equipo terrorista ahora mismo tenía la ventaja por algunos segundos Marke con esas entries importantes queda 1 contra 2 Spider con 9 de vida Vaiko con 73 AWP ya lo han visto parte de library y parte derecha haciendo el daño una ronda para Iron Man y tan cerca pero tan lejos As Ninjas quizás no han podido holdear ya que justamente Iron Man están pushando muy explosivo muy 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 agresivo no da tiempo de rotación y pues hay que tener justamente un AWP en cada site es lo recomendable siendo antiterrorista para poder parar un rush porque si si no llegas a pararlo las rotaciones se vuelven pues poco efectivas si es que no se calea bien si es que no tienes la información etcétera entonces tenemos una ronda de camino para Iron Man de match point una ronda para llegar a este match point para la escuadra de Iron Man buen daño el que recibió ahí por parte del fuego termino cayendo ahora mismo parte derecha llega Zora holdeando importante apartamentos 4-4 en personal FAMAS en control y tenemos a todo el equipo terrorista ahora mismo en banana irán a pushar intentan terminar ya este match llegar al match point lo antes posible Smoke en CT muy incómodo para el equipo defensivo el equipo de Aslin ya está muy mal parado apenas rotando lo cual puede ser pues muy riesgoso bomba plantada situación derrita en pocos segundos y pues tenemos a Zora lurkeando lo cual desde el lento puede ser no más o menos se lo espera Baiko desde el carro solamente 3-4 shoulder peak match point para Iron Man y vamos 15-7 les queda 8 rondas de camino Aslin ya es de poder pelear un time out lo cual veo complicado además por la economía que manejan ahora mismo si la situación se ve bastante trágica mi estimados Norux As Ninjas está en una situación de todo o nada yendo por una fama ser unos jugadores junior ni siquiera pensando en la posibilidad de un rifle de asalto una submetralladora y pues del otro lado la formación estándar ¿no? cuádruple K una AWP y ya empiezan incluso a apuntarle a sus propios compañeros ya que más da formación de 3 y 2 exacto 3 y 2 defensivo tenemos en medio tomando control con la bomba esperando el call out y en banana jugando bastante agresivo saben perfectamente lo que tienen saben las armas que manejan ya ha caído uno por parte de Kinky B todavía sigue holdeado todavía hay dos personas en formación desde el sitio en close yendo hasta CT por construcción seguramente cobrándolo bastante bien Marky un buen flick parte izquierda Blue haciendo el daño entrando directamente al smoke de CT y pues la rotación apenas se hace por parte del equipo defensivo lo veo complicado ahora mismo para las ninjas y tenemos juego para Iron Man ex Quetzales bien hecho bien jugado bien defendido por parte de las ninjas pero pues ha quedado